In Paradise Los asesinos seriales a lo largo de la vida han causado graves conmociones a diversas personas y grupos prioritarios o preferenciales. Aquel prisma psicológico criminal que presentan este tipo de sujetos a la hora de buscar el blanco perfecto, que según varios estudios, las víctimas tienen características comunes en razón de su profesión, sexo, edad y raza. 28 de febrero de 1976, nace Juan Fernando Hermosa, criminal apodado como El Niño del Terror. Su historia comienza cuando antes de cumplir 16 años ya había matado a 22 personas, convirtiéndose en el asesino en serie más joven en la historia del Ecuador. Todos los crímenes ocurrieron en el lapso de cuatro meses, en los que asesinó a balazos a ocho taxistas, diez homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante, y otros dos más con rasgos similares. Hermosa fue adoptado por Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez, quienes lo llevaron de la ciudad de Clemente Vaquerizo, en la provincia de Los Ríos. Su padre adoptivo tenía propiedades en la provincia de Sucumbíos, por lo que solía ausentarse a menudo y lo dejaba al cuidado de su madre, que tenía artritis y sufría de sordera. Cuando cumplió 15 años de edad, frecuentaba las salas de juegos electrónicos en el sector de La Marín, centro de la ciudad donde habitaba, y conformó una pandilla con 10 amigos de su misma edad, en la que rápidamente asumió el liderazgo. Frecuentaba bares y discotecas en zonas cercanas a la Universidad Central. Su aspecto físico era la de un chico común, pero tenía una mirada profunda que imponía temor. Los crímenes sucedieron especialmente los fines de semana, lo cual provocó el pánico de taxistas y homosexuales que transitaban por el norte de Quito, ya que el primer homicidio se comitió con un taxista mediante un disparo en la cabeza, y el segundo fue cuando le proporcionó 5 disparos a un homosexual por una discusión que tuvo con su banda mientras estaban bebiendo algunos tragos. Luego de varias investigaciones, la policía dio con el lugar de residencia del muchacho, y cuando Hermosa se percató de esto, no lo pensó dos veces y sacó su arma de 9 milímetros, y empezó a disparar a muerte. Tal fue la euforia del caso en cuestión de Hermosa, arrojó una granada a la calle, donde permanecía otro grupo de policías, y la detonación de esta provocó una explosión que tuvo una pared lateral de la vivienda que cayó encima de otros dos policías. Algo lamentable que destacar es que en el cruce de balas, la madre de Hermosa fue impactada por varios proyectiles, y murió en la escena. Y tras 15 minutos de fuego cruzado, el joven finalmente fue sometido sin que haya presentado ni un solo rasguño, ya que en el juzgado de lo penal, sus palabras fueron, Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez, y que el 28 de febrero cumplo 16 años. Al momento de sus declaraciones, aseguró que su intención no era matar, pues le pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero no cumplían con lo mencionado, otra vez me amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que utilicé mi arma, y un taxista intentó golpearme con una llave de ruedas, por lo que también me vi obligado a disparar. Después dijo que cometió todos los crímenes, por eso lo condenaron a 4 años de prisión, que era la pena máxima que la ley le permitía imponer a un menor en aquel entonces. Después, a los 16 meses de permanecer en la cárcel de menores, ya se había convertido nuevamente en líder de una banda, y logró que su novia Yadira ingrese una pistola en el penal, que la usó para escapar junto a otros 10 jóvenes. Luego de esto, Hermosa huyó a Colombia, donde contrajo amigdalitis y finalmente fue recapturado, pero en 1996 recuperó la libertad porque cumplió la pena, y se fue a vivir con su padre a Nueva Loja en Sucumbíos. El 28 de febrero del 96, el día que cumpliría 20 años, el cuerpo de Hermosa fue encontrado a orillas del río Aguarico. La policía reveló que al parecer 5 encapuchados lo habrían asesinado. En cuanto a su cadáver, este presentaba signos de tortura, y el rostro fue destrozado, por cortes de machetes y orificios de bala en la cara proporcionados por un arma de fuego de gran calibre. Además, tenía las manos amarradas con un tipo de alambre grueso. Debido a esto, era imposible saber si era realmente hermosa, pero gracias a la billetera del mismo, confirmaron que sí era él. Gracias por tu tiempo, somos Hide in Paradise y te deseamos un buen inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!